Autosport presenta la actualidad deportiva con el periodista Enrique Giannino. Hola, hola, qué tal, cómo andan, cómo les va, el placer de saludarlos, buen mediodía para todos, bienvenidos a esta edición de La Rosca Deportiva, día lunes, que tengan todos un excelente día y vamos a estar repasando aquí en estos minutos lo que la lluvia permitió que se lleve adelante en cuanto a la actividad deportiva porque hubo muchísimas disciplinas que han tenido que postergar o suspender sus encuentros, lo que estaba pautado para este fin de semana justamente por las condiciones meteorológicas, el básquet, el fútbol, el rugby, el hockey, el handball, el ciclismo, entre otras disciplinas, no pudieron llevar adelante lo que habían organizado para el sábado y para el domingo, sí hubo otras disciplinas que y protagonistas locales que estuvieron presentes, por ejemplo, Federico del Río, que en Mar del Plata tuvo una grandísima actuación en el enduro de invierno en la categoría en motos en promocional, se ubicó en la posición número 6, una competencia que siempre, más en el verano sobre todo, convoca a muchísimos, muchísimos, muchísimos pilotos, ya sea de motos, de cuatriciclos, en esta ocasión hubo 200 motos inscritas, 120 cuatriciclos compitiendo, bueno, Federico del Río ocupó el sexto lugar en la categoría promocional en motos, así que felicitaciones para él. En cuanto a otras disciplinas, el sábado, en orden cronológico, más o menos como se fueron dando en Bragado Club, se realizó un torneo de tercera categoría de pelota-paleta, en donde hubo una pareja local que terminó en el quinto lugar, no pudo avanzar a las semifinales, estoy hablando de Rafael Sosa y Felipe Finger, mientras que el campeón y la pareja subcampeona, en ambos casos, son oriundos de la ciudad de Mercedes, así que en los próximos días se vendrá un nuevo torneo, vamos a estar mencionándolo, en Punto de Oro hubo pádel, con muchísimas parejas, un torneo que duró viernes, sábado, domingo, realmente mucha actividad. En cuanto a los Juegos Bonaerenses, sí, bien digo, hay un nuevo clasificado, estoy hablando de Ezequiel Fernández, que consiguió en La Matanza la clasificación a las finales provinciales, va a estar presente en Mar del Plata, representando a la delegación local en la disciplina del taekwondo, fue acompañado por su entrenador Darío Pereira, así que felicitaciones por supuesto para Ezequiel, que lo tenemos en imágenes, hoy no habrá actividad, sí mañana, en donde Bragado será anfitrión, será local en la categoría adultos mayores, en esa instancia, en la etapa regional, se van a estar desarrollando algunas actividades aquí, que lo vamos a mencionar ya el día martes, mañana mismo vamos a estar con todo esto, quiénes son los protagonistas que estén presentes y en qué lugar de la ciudad de Bragado se va a realizar esta actividad. De los Juegos Bonaerenses al boxeo, porque sí, hoy 2 de septiembre arrancan los nacionales, en donde estará presente Nayara Rodríguez y Morena Quiroga, las dos bragadenses, que han conseguido la clasificación a este torneo, muy pero muy importante, en la provincia de San Luis. Hoy los pesajes, vamos a estar ultimando detalles minuto a minuto para saber cuándo tienen su primer pelea, contra quién lo van a hacer, si hay alguna posibilidad de observarla, de mirarla, mediante algún streaming quizás, y bueno, por supuesto, los resultados. Vamos a estar acompañando desde acá a las bragadenses que van a estar representándonos. Después, hablar un poco del tenis, esto tiene que ver más con actualidad, porque esta mañana Genaro Olivieri ganó 6-2, 6-0 ante un italiano, ante Romano, en un challenger en Génova, en Italia. Venía de caer en cuartos de final de un torneo challenger, Olivieri, el día viernes. Bueno, el domingo arrancó este torneo, ayer ganó su primer partido, hoy ganó de vuelta, y es probable que entre mañana y el miércoles vuelva a competir. No está confirmado todavía eso, por eso no lo menciono, pero sí, una vez que tengamos esa información, sobre todo a qué hora va a estar jugando, lo vamos a estar repasando, porque estos partidos se pueden ver por la plataforma oficial de la ATP, en la sección Challenger TV, ahí están todos los partidos en simultáneo, que se juegan en todas partes del mundo, por eso siempre doy la referencia de dónde está jugando este torneo, porque es parte de la facilidad para después encontrar el partido, siempre y cuando ustedes que están del otro lado, alguno tenga el interés de observar al tenista bragadense que está compitiendo ya desde hace unos días en Europa, bueno, en este caso de menor a mayor, va avanzando y va consiguiendo victorias en distintos torneos. Y en cuanto al fútbol argentino, mencionar que ha terminado la fecha número 13, han jugado los cinco grandes y vamos a repasar los resultados en orden cronológico, cómo se han dado más allá de la lluvia, porque en este caso no suspendió los partidos de la primera división. El sábado por la noche, bajo una tormenta, Boca le ganó 2 a 1 a Rosario Central, partido importante, más allá de que ha jugado un segundo tiempo muy flojo, el conjunto dirigido por Diego Martínez, necesitaba ganar después de lo que había sido la eliminación en Sudamericana, el empate ante Estudiantes en La Plata, bueno, ganó en la bombonera. Y ahora está en puesto de Copa Libertadores momentáneamente, se viene la Copa Argentina en esta fecha FIFA que tendremos en este parate, porque juega la selección también, vamos a estar hablando de eso más adelante en los próximos días. Después de Boca, el domingo, San Lorenzo de visitante le ganó 2 a 1 a Platense, también resultado muy importante para los dirigidos por el Pipi Romagnoli. Empataron en Avellaneda, Independiente y River 0 a 0, River se sostiene obviamente por la Copa Libertadores, por el peso propio y por la espalda que tiene Marcelo Gallardo, que recién llegó en su segundo ciclo al conjunto millonario, no ha ganado en el torneo local, tampoco ha perdido, cosecha muchos empates, está lejos de la punta que obtiene Vélez Arfi en estos momentos, está quedando por puntos, no clasificando a la Copa Libertadores del año próximo, ha quedado eliminado con la dirección técnica de Martín de Michelis en Copa Argentina, ha tenido dos mercados de pases en uno mismo, ha gastado o invertido como cada uno quiera entender cómo se ha dado este mercado de pases para River, muchísimo dinero esta comisión directiva, se sostiene en la Copa Libertadores, que no es algo menor, que es el único equipo argentino compitiendo en el máximo certamen internacional, tiene que enfrentar a Colo Colo de Chile por los cuartos de final, pero me da la sensación que el conjunto millonario está en una posición similar a la de Boca en el año 2023, que se enfocó 100% a la Libertadores que estaba jugando, en ese caso Boca llegó a la final, después no la ganó, River se ha armado muy pero muy bien para tratar de conseguirlo, pero descuidando el campeonato local y ya sin Copa Argentina para conseguir la potencial clasificación a la próxima Copa. Tiene, falta muchísimo todavía, faltan muchas fechas por jugarse, pero es parte del análisis que hago dentro de lo bueno que veníamos marcando de River con este cambio de dirección técnica y con jugadores que han llegado, parece que todavía le está costando, seguramente será parte del trabajo en los próximos días, pero hay que mencionarlo. En cuanto a Independiente, ha levantado, no queda ninguna duda de eso, se ha acostumbrado a no perder, no le convierte en goles, ha ganado, ha empatado, continúa en la Copa Argentina, parece otro Independiente, Bacari le está encontrando de a poco la forma y la lógica a este equipo que, bueno, se está haciendo fuerte, no perdió con Racing en Avellaneda, no perdió con River, también en Avellaneda, pero en este caso en condición de local. Bueno, es importante esto para el rojo. Y después, Racing perdió ante Atlético Tucumán, esto repercute también de manera positiva en Independiente, un Racing que está en la Sudamericana, pero ya el común denominador del hincha de la academia no tolera más a Gustavo Costas en el cargo como entrenador. Y en un año político en Racing, Víctor Blanco, veremos si juega o no el actual presidente, pero si Diego Milito ya lo anunció, va a ir como candidato a presidente, lo cual cuando un ídolo juega la candidatura a presidente parece difícil para cualquier otro mortal que se presente a ser candidato, en este caso Víctor Blanco. Pero si gana la Sudamericana puede competir para mí en las elecciones. Veremos. Hasta aquí la rosca deportiva donde hemos profundizado lo local, cerramos con algo a nivel nacional. Muchos temas para tocar de aquí en lo que resta de la semana, recién arranca. Quédense, se viene la edición central de Bragado TV con la conducción de Marcelo Méndez, Nicolás Lancerote y un gran equipo que está siempre a disposición de ustedes que están del otro lado. Que tengan todos un excelente lunes. presentó la rosca deportiva con toda la información Autosport de Elizondo 3396.